Oh baby, oh baby, te quiero para mi Oh nena, oh nena, te necesito ahí My lady, my lady, ¿por qué no estás aquí? Si cuando pienso en vos, vos pensarás en mí Te pido por favor que me contestes al phone Que yo no aguanto más sin un poco de tu amor Que cuando pienso en vos, yo no sé en qué pensás Si yo te quiero a ti, yo no quiero a nadie más Me voy para la barra y me pido otro trago Invito a mis amigos y a sus nenas, todo pago Pensé que cuando hablamos había quedado todo claro Que nada serio sin amor y terminó un rescato Ahora que miro tu foto, tu tatuaje y tu pelo No lo sabía hace mucho pero sé lo que yo quiero Que te vengas conmigo o que yo me vaya entero Pasamos ubicación que cuando fui estaba en pedo Si como un par de copas cuando más sensible estoy Te muestro sentimientos o me clavo a esa host Decime vos, decime vos Que hago amor, que hago amor Tengo paciencia y tiempo pero me falta salud Ahora que lo pienso solo quiero que seas tú La que ilumine mi camino y me muestre el cielo azul No me mientas nena porque te hago la cruz Si pasa el tiempo mientras tanto yo me ahogo Me lleno los pulmones de humo y no lloro Les pido a los míos que me hagan los coros A ver si con mi tema te das cuenta que esto es oro Oh baby, oh baby, te quiero para mí Oh nena, oh nena, te necesito ahí My lady, my lady, ¿por qué no estás aquí? Si cuando pienso en vos, vos pensarás en mí Oh baby, oh baby, te quiero para mí Oh nena, oh nena, te necesito ahí My lady, my lady, ¿por qué no estás aquí? Si cuando pienso en vos, vos pensarás en mí Nena, me rompiste el corazón Vos querés volver pero no encuentro razón La vida en mí me acabaste de mostrar Que no valoraste mi amor y bienestar Nena, el tiempo ha pasado Llorás todos los días y quedás pensando Besaste a otro y eras el equivocado Te diste cuenta tarde que yo he cambiado Te acordás de esa tarde en el balcón Yo te abrazaba, te besaba, sin razón Ahora fumo marihuana y me ahogo en ron Maldita diabla, te cagaste en mi balón Te olvidaste que en el frío yo era el calor Te conocí de blanca a negra y te di color Yo ya no sé, yo ya no sé ni qué pensar Por mujeres como vos, yo no me la juego más De los errores uno siempre aprende Jugaste con mis sentimientos Mami date cuenta que todo vuelve Ya no te quiero y no miento Mi alma ahora está en libertad Por alguien que me quiere de verdad Te gusta o no, esa es la realidad Pensabas que amar era con facilidad Ahora soy el que te dice goodbye Que te vayas bien y que no vuelvas más No vuelvas a mi vida que me haces mal Espero que entiendas y que aprendas a amar Oh baby, oh baby, te quiero para mí Oh nena, oh nena, te necesito ahí My lady, my lady, ¿por qué no estás aquí? Si cuando pienso en vos, vos pensarás en mí No me人民ás prácticamente tiendas en mí Dale, te quiero para mí Vamos a ver si es bueno ¡Nos dabas por mí! Gracias.